Hoy chicos toca el piso número 3 y este es el equipo que vamos a utilizar, vamos a darle caña y poco a poco os iré explicando que hay que hacer, de acuerdo? A ver, el efecto principal de este piso es que los personajes SR originales tienen más stats, posteados, lo que quiere decir que van a hacer más daño y van a aguantar más golpes, así que la clave aquí gente es llevar personajes SR subidos, claro está, si están al nivel 90 mejor que mejor, con super despertar no hace falta, pero al menos que estén al 90 y que tengan equipo Y con eso pues ya os lo podréis pasar, y hay mejores personajes clave que estos, vale? Lo que pasa que yo, estos son los que tengo subidos y también funcionan, lo que pasa que es más tedioso y dependéis un poco más de la aleatoriedad, pero se puede pasar Y la cosa es gente que aquí realmente en Meliodas lo que nos sirve es la ulti, que es lo que pega realmente y es lo que one shotea a la gente si mete crítico, si no mete crítico no one shotea, y es un poco depender de la suerte Luego también llevamos a Ban, porque Ban lo que hace es quitar el ultcouch y cada vez que pega con esta habilidad pues les baja, así que cada vez que tengan ultis tiramos a Ban y no solo les va a quitar una carta Y van a atacar menos veces, sino que también pues no vamos a recibir mucho daño, en el caso de King, si llegamos a hacerlo, si son estos, estos lo que hacen con la ulti es curarse vida Y la mecánica tediosa también de este piso es que los enemigos se curan y el truco aquí sería pues llevar un Arthur SR, vale gente? Si lleváis un Arthur, el azul, ese lo que hace tiene una habilidad que cancela el uso de las habilidades curativas, las verdes, entonces no se pueden curar y se hace muchísimo más fácil el nivel Pero bueno, para que lo sepáis, ahora ya pues vamos a comenzar y aquí el truco sería pues atacar con Escanor primero, vale? Vamos a ir bulliando a Escanor porque su trabajo es matar a estos dos, King luego va a pillar la ulti y va a matar a Escanor Así que eso, pues son cosas que pasan, no se puede hacer nada, pero por lo demás pues tenemos que aprovechar de mientras y matar a los pichos, a los minions En el primer turno no lo vamos a poder conseguir matar porque Escanor se tiene que bullear un poquito, recordad que cada vez que pegamos con Escanor se da un 15% más del año Hasta un 60%, o sea que hace 4 veces y luego ya pues cuando está bulldeado pega una barbaridad, además de que tiene otra pasiva que cada vez que va pasando el turno va pillando más stats Va pillando como un 4 o 3% más por cada turno que pasa y realmente se bulldea de una forma muy insana y por eso está tan roto este personaje Porque se le disparan los stats, el daño y todo y vamos, es Jesucristo Luego aquí, estáis viendo, tiene la ulti, tiene 3 cartas por utilizar, pero con esto vamos a cancelar una y solo van a utilizar 2 cartas Y además no va a tener la ulti que está muy bien y no se va a curar King, creo que con la carta al nivel 1 pues tampoco cura, creo que tiene que ser nivel 2, así que creo que no va a hacer la gran cosa Y aquí gente, pues vamos a seguir atacando con Escanor, tiramos a Ban, tiramos a Escanor y tiramos el stance de Ban, vale? Y un poco pues también necesitamos que los personajes reciban Gauch para subirle la ulti y así cuando tiren pues one shotear Porque los personajes están 6 de 6 y de hecho vosotros también deberíais detenerlos ya que estos personajes son muy comunes de salir Los SRs, gente, son los Torados y si habéis tirado en el banner de Meliodas unas cuantas multis y si habéis hecho una rotación Seguramente tengáis a 6 de 6 estos personajes y lo vais a hacer mucho más fácil, vale? Así que tened en cuenta eso Luego por lo demás pues es ir atacando, fijaos King no cura con el nivel 1, hemos tenido suerte Porque otra cosa es que tenemos que depender un poco de la suerte para que esto funcione Y realmente King a estas alturas a veces incluso tiene la utilista, por suerte no tiene, ya os digo, es depender de la suerte también Y gracias a eso pues vamos a aprovechar y vamos a atacar con Meliodas, sí que es verdad que no pega mucho Pero creo que lo va a matar, gente Van nivel 3, para pegar lo suyo, vale, de hecho lo ha matado Van, genial, fijaos, pega bastante Un personaje SR no suele pegar tanto, pero tiene las estas busteadas así que ayuda Y Meliodas pega más pobre porque el nivel es más bajo de las habilidades, además de que Meliodas de por sí pues La pasiva que tiene no soy muy fan, pero la cosa es que si no recibe daño en el turno se le bustea más el crítico Y hace, tiene más probabilidad de crítico, aquí lo que voy a hacer es one shotear, vale, con Van, luego con esto para confirmar que se muera Y luego con esto pues, si Meliodas mete crítico, si este está muerto, vale, y ahora si Meliodas mete crítico mata a King, vale, lo one shotea La cosa es gente, que King revive, y aunque lo matemos, que eso es lo que ha pasado, fijaos, ha muerto, ha revivido con la vida por completo Y eso es muy muy toca pelotas, estoy teniendo mucha suerte por cierto en este nivel porque normalmente King lo que pasa es que suele pillar la ulti Antes de que matemos los dos bichos y luego suele one shotear a Scanor y se nos va un poco al garete la partida Pero hemos tenido un poco más de suerte, a ver dónde one shotear, pues ahora sí que nos va one shotear Porque tiene la ulti, no tenemos cartas de Van y está petrificado, cosa que es un poco desgracia Pero de mientras pues vamos a aprovechar un poco a Scanor, imagino que estará un poco buildeado ya, sí Vamos a tirar esto, esto y esto para hacer un poco de daño gente Y veremos que pasa la verdad Sinceramente no lo quitamos tampoco tanto Pero es normal, porque King es bastante resistente y la cosa es tener la ulti de Meliodas Pero como Scanor tendría que haber muerto ya a estas alturas Lo que quiero hacer es que se muera y luego ya pues entra Liz Lo hemos shoteado, habéis visto verdad, pues eso es lo que pasa Básicamente, estamos teniendo una mala suerte insana tío, pero que es esto, dios mío Wow, fijaoslas, pero que es esto, que es esto tío Que son estas cartas que están saliendo, no tiene sentido Lo bueno que tenemos las ultis, quizás no es tan mala suerte Porque vamos a tener las ultis, pero dios mío Que son estas cartas Ninguna carta de ataque tío, todas posturas, increíble Vale, tenemos la ulti de Ban Y lo bueno ahora gente, y aquí viene el truco Es que ahora, mientras tengamos cartas de Ban para bajar el gauch del enemigo Lo que va a pasar es que King siempre va a usar una carta para tirar la ulti Y fijaos, normalmente lo que pasa aquí es que King utiliza 3 cartas ¿Qué pasa? Que si le quitamos la ulti, va a utilizar solo 2 Y si hacemos esto todo el rato, mientras tengamos cartas de Ban Pues simplemente va a estar utilizando 2 cartas por turno Cosa que eso está bastante, bastante bien Ya que lo hace menos ofensivo y menos tedioso Ahora, lo que vamos a hacer, pues es tirar la ulti de Ban Es tirar esto, Ban no lo va a shotear ni de coña Pero supongo que es ir consiguiendo la ulti del Meliodas, gente También es que tenemos que quitarle El gauch Y ahora, pues A ver Se va a curar, ¿no? Creo que no sé si tenía curación No tenía, vale, nos va a petrificar otra vez Bueno Lo bueno que tiene King es que focusea los personajes rojos ¿Vale? Y lo que pasa con eso Es que no va a tocar a Meliodas Y si no toca a Meliodas es muy, muy bueno Lo que vamos a hacer aquí es tirar a Meliodas para la ulti Vamos a tirar a Ban para quitarle la ulti a King Se va a curar, no pasa nada Porque básicamente Meliodas tiene que meter el crítico Y morirá Y otra cosa es que Si no le pegan, pues fijaos Ah, es cada vez que no le pegan, ¿verdad? Se le sube un 30% más el crítico Está bastante bien Y esto se reinicia cuando recibe daño Ok Pues la cosa es que no reciba daño, gente Y eso sería Luego la ulti, pues, mete crítico garantizado Casi, fijaos Si los básicos ahora meten crítico La ulti no me quiero ni imaginar Es crítico garantizado La cosa es que King no le toque a Meliodas Ah Se cura, no pasa nada Por favor, no le pegas a Meliodas Y ya está Ok, gasta una Y ya está, ¿no? Porque tenía dos cartas solo Le hemos quitado la ulti Fijaos, eso está muy bien Y ahora, pues, Meliodas lo va a one-shotear Y si no lo van a one-shotear Pues los demás van a reventar Y nos pasamos la fase Easy peasy Y ya estaría, gente El piso es facilito Si tenéis los personajes SR subidos Es eso, ¿vale? Siempre, pues, es lo mismo Estén los personajes subidos que tocan Y... Os pasáis bastante fácil la partida Nada más Espero que os haya servido de ayuda Si queréis ver más contenido de este estilo Os podéis suscribir al canal Que tengáis un buen día Y nos vemos en la próxima